Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Soy Johanna Buclan y hoy vengo a contaros el planteamiento y idea que tengo de lecturas para este verano. Y a ver si os gusta, fizzkoneáis, fizzkoneáis, y luego ya me contáis. Allá vamos. Bueno, pues allá vamos con el vídeo. Últimamente no suelo hacer ningún planning, o no estoy haciendo ningún planning de lecturas, ni de libros, ni nada. Porque todas las veces que he intentado hacer un plan tal y cual, no lo he cumplido y me he ido por otros derroteros. Pero bueno, ahora me he puesto y he dicho, a ver, Johanna, ¿qué te apetece leer ahora así, seguidito, de lo más así que quieras leer, facilito, y que te divierta? Luego seguramente de este vídeo, ¿vale?, que estoy haciendo y he pensado hacer, seguramente no lo cumpliré, ni leeré lo que me planteo leer para este verano. Bueno, pero bueno, al menos lo intento, y luego ya os iré contando a ver cómo van mis lecturas. Bueno, me he planteado leer siete libros en dos meses. Estoy en un parón lector total, total, total. No estoy leyendo casi nada, muy poco. Y lo que estoy leyendo de más está relacionado con mi trabajo y tal. Entonces, lo que no estoy haciendo es la lectura de novelas, TVOs y todas estas cosas. Entonces estoy súper paradísima. Pero bueno, al menos a ver si con esto me activo un poco. Bueno, pues empiezo con el primer libro, que es un libro de Agatha Christie, que es cita con la muerte, de estas pequeñitas de bolsillo, de segunda mano. Y ese cortito tiene 237 páginas, 238 páginas, ¿vale? Son páginas muy cortas. Entonces he elegido esta, porque me encanta Agatha Christie, me parecen libros entretenidos y que enganchan. Y al no ser un libro tan largo, en el sentido de que cada página es cortita, entonces pues así no me parece tan cansino ni tan recargante como otros libros que me puedan parecer, ¿no? Porque igual veo un pedazo de libro enorme y digo, uff, es que me he echado para atrás o... Bueno, pues entonces me he planteado leerme esta. Voy a dejar por aquí y sigo con la siguiente, que está aquí arriba, que esta ya ha empezado a leerla, que es la de la noche en que Frankenstein leyó el Quijote, la vida secreta de los libros. Entonces este ya me he leído los primeros dos capitulillos, entonces me está gustando mucho, porque es un libro muy corto, muy, muy, muy cortito, que son 215 páginas y los capítulos son muy cortos, ¿vale? Entonces, pues igual, un capítulo es este, ¿no? Pues el de Alejandro Dumas y la larga sombra de Auguste Maquette. Entonces son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete páginas. Entonces me está gustando en ese sentido porque son siete paginitas, entonces me leo doce capitulillos y puedo irme a otra cosa. Y entonces, pues eso, que me está gustando en ese sentido. Y así, como estoy en este parón lector, pues como que se me hace más ágil en vez de coger un tochaco porque, mmm, para que no me eche para atrás. Este también es de segunda mano. Bueno, quería leer una biografía. Este libro lo tengo desde hace mucho tiempo. Es la de Malala, mi historia. Entonces, aquí también he estado viendo que son capítulos cortos, Entonces, pues, como veis, estoy intentando coger capítulos cortitos que pueda llevar ligeramente este verano. Entonces, como viene con fotos y tal, pues bueno, me pueden echar un cablecito a la hora de leer. Entonces, pues, una biografía, si la he tenido que meter, sí o sí. Aquí están, yo me he planteado leer algunas biografías. La siguiente es más tocho, que también es una pequeña, bueno, pequeña, que es una biografía, que es la de Medemorias de un ex-nazi, ¿vale? Que esta también lleva un tiempecito en mi casa. Lo que pasa que está... O sea, con este libro tengo un si es no, porque me apetece muchísimo leerlo, pero por otra parte, me está echando para atrás un poquito por lo largo que... Bueno, por lo largo que puede parecer, ¿no? Tiene 366 páginas, y entonces no sé si estoy tampoco convencida de leer ciertas cosas que pueda contar en este libro, que no sé si estoy preparada, ¿no? Pero bueno, al menos lo intentaré y a ver, ya os contaré. Vamos con la siguiente, que es la de La novia gitana, de... bueno, de estos tres escritores que hemos descubierto con el pseudónimo de Carmen Mola. Yo este libro he empezado, lo he dejado, lo he vuelto a empezar, lo he vuelto a dejar... Entonces, le voy a dar ya una última oportunidad a La novia gitana, y a ver si... si termino de... de engancharme, y si no, pues nada, lo abandono, y ya está. Tiene 403 páginas en esta edición de bolsillo, y claro, pues bueno, le voy a dar una última oportunidad y a ver... a ver qué tal, porque después de tantas veces, ya la última insistencia de leerla. Vamos con la siguiente, este ya sí, que es más gordito, que son las brujas de su garra mordi. Esta me apetece muchísimo leerla, no la cogía, no sé por qué, no sé, sinceramente no tengo ni idea de por qué no la estaba cogiendo, pero bueno, me apetece muchísimo, y bueno, le voy a dar una oportunidad y bueno, a ver, ya os contaré. Y por último, el libro que me planteó leer, que hasta sí que es un tochaco de la leche, es La cocinera de Castamar, que lleva muchísimo tiempo en casa, me compré en una edición de bolsillo, que me apetece, o sea, de estos libros, de... ¡guau! me apetece leer mogollón. Pero claro, aquí la amenda, intentando que el librito fuese más barato, me lo compré, en el libro de bolsillo, ¿y qué ha pasado? Pues que tiene una letra minúscula, ¿vale? que me va a quedar aquí, bueno, no sé, los ojos como... me van a terminar, y claro, tiene 760 páginas en esta letra minúscula, entonces claro, tengo esa cosa también con este libro, ¿no? me apetece mogollón, me ha encantado la serie, me lo ha flipado, yo quiero leerlo, creo que lo voy a disfrutar y tal, pero veo el libro, veo el tocho, y digo, ¡buuuh! me he echado muchísimo para atrás, pero bueno, estos son los libros que me he planteado para este verano, luego seguramente terminaré leyendo otras cosas, pero bueno, al menos lo intentaré, así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo, un vídeo cortito, y como siempre, nos siguen... no, siguientes, sí, nos vemos en el siguiente vídeo, un beso muy fuerte, y cuidaros mucho porque os quiero ver en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!